Gente, rutinando como a las 6 de la mañana Dormir es para minas I'm here Y ahora con yo si nos vamos a la baña Si no me gustas Estamos en la casa articulada Y ahora ya vamos Es una casa Se vense Se ven a la florea Se ven a la florea Se ven a la florea Vamos a sacar el sol y la vamos a dar No se ha calado nada No te vio que estaba aquí No se ¡No, no se ve! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡No está! ¡Ya nada hagado! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Puta! ¡Puta! ¡Está bien, cabrina, güey! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Buta madre! ¡Ya, Mario! Llega a donde está este culiao de la princesa y sube ahí. ¡Este culiao, por trinco de mierda! ¡Ya! ¡No, si! ¡Evolución que te llamaré! ¡Evolución que te llamaré! ¡Este culiao! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Así, papá, Daniel! ¡No, no! ¡Adiós! 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 ¡Se la atas! ¡Se la atas! ¡Pfff! ¡Se la atas! ¡Se la atas! ¡Sí! ¡Ahora estoy jugando en serio! ¡Sí! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué? Que mierda, wey Oye qué... Que puta cabrón, que murió Se murió, pobre Nada de mierda ¿Para pega? Es difícil ¿Vale? ¿Vale? Me hizo grabar ¿Qué es el campo? ¡Juta que soy! ¡Baaaaaa! ¡Tengo uno de ustedes dos! ¡Vale! ¡Ahh! ¡Vale! 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 ¡No, no te mire! ¡Qué despliezo salvó! Vamos a empezar a saltar ¿Viste? Ahora se alzó un tono Esta madre es mi madre ¿Vos jurás que esta? ¡Esta no te puedo ver! ¡Dalo tú! ¡Dalo tú! ¡Dalo tú! ¡Dalo tú! ¡Dale! 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 ¡Aquí está no me hagas! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No, no, no, no! ¡Tiro, bueno, tiro! ¿Pisa el otro hueco? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Está bien, ¿está bien? ¿Dónde está ahí, güey? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, bueno! ¡No te quiere, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, retícula, güey! ¡Vale, güey! ¡No hay tiempo, güey! ¡Ya, güey! ¡En la fe, güey! ¡En la fe! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, güey! ¡Vaya a pedirle esta, güey! ¡Ja, ya, ya. ¡Ya, ya! ¡Testán, ya! ¡No, ya! ¡Ten ti reaja abajo! ¡Sí, operations! ¡Ya, ya! ¡Y siente, muchas gracias! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡S versions! El otro en Gretus Mira, bueno Ya está todo Ya más, yo voy No sé, voy a hacer Ah, 64 Si, bueno Es el buen Messi Que está cambiando Ya, pues, dejamos el último en la llave ¿Quién salta? Yo lo estoy saltando Ah si, como va a ser Mira, lo hicimos la buena Bueno, pues el grupo no hay ¡Lanza! ¡Pero que caos! 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 ¡Que caos! ¡Ajď! ¡No! MIGUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJ ¡no! Pero quebas aichis ¡Nuo! Estras, cub Vale, cuál es elcia nuella Asem Todos saltan arriba, güey, hasta acá. ¡Vivo, güey! Tardo temprano ya vamos a hacer, güey. Bueno, estoy, güey, es que es más bien. ¿Y güey? ¿Tú crees que la wea? La wea. La wea pasó que me oculto, güey. Por eso, pobre. Qué madre, qué madre.